No comas mi bolsa, ¿eh? ¿Tú? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Muérdeme la mano, la mano sí, pero la bolsa no. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Te han gritado? ¡Ay, ay, ay! Venga, muerde un poquito, muerde. ¡Va! Muerde. No tanto. ¡Pobrecito! Venga, muerde un poquito, ¿va? ¡Eh! Vale. ¡Vuelvemelo! ¡Muérdemelo! ¡Méteme la manita! Me fío un pelo de ti. Déjame la bolsa. ¿No es posible? ¡Tú! ¡Para! ¡Baboso! Venga, la roda aquí. ¡Va! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Feo!